Yo, yo sé que al fin has de volver algún día pidiendo que te perdone que me quieres Hola, soy Claudia Lomeña y te espero este sábado en País Federal por la TV Pública para compartir música, anécdotas, historias y todo este recorrido musical No te olvides, este sábado por la TV Pública País Federal La, 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 la Gracias por ver el video.